Muy buenas gentasas, sé que el canal cambió el contenido de Call of Duty Mobile Pero he tenido bastante apoyo en los videos viejos de Minecraft Así que variaremos un poco el canal con diferentes gameplays Y hoy aprenderemos como ser el rey de los lobos en Minecraft Sin nada mejor que decir, comencemos con este tutorial mamalón Bueno chicos, para ser el rey de los lobos tenemos que pensar y parecer como lobos Así que por eso me cambiaría la skin de mini Steve que tengo a una skin de lobo Ahora mataremos algunos esqueletos para obtener sus huesos Y ya luego nos van a servir para dárselos a los lobos O esperamos como ratas a que se haga de día Una vez obtenido el rey de los lobos Una vez obtenido la suficiente cantidad de huesos Nos vamos al bosque a buscar una manada de lobos Un consejo chicos, nunca golpeen a un lobo cerca de una pinche manada Porque si no ya valieron Ahora que estamos cerca de la manada Tenemos que asegurarnos de que hay un baby lobo Y de alguna manera convenceremos a toda la familia de lobos Para hacer un ritual El cual baby lobo estará enjaulado en medio Y todos los demás lobos estarán observándolo Luego en la reunión de lobos Cuando menos lo esperen Nosotros entraremos y prenderemos fuego a todos los lobos Esto hará que baby lobo nos odie para toda su vida Porque matamos a su familia Pero a pesar de esto Aún no seremos el rey de los lobos Aún nos falta mucho por recorrer Ahora que baby lobo nos odia Lo alimentaremos en la jaula Con los huesos que recolectamos Y habrá olvidado por completo que le hicimos daño a él Y a su familia Con el tiempo seremos los mejores amigos con baby lobo Tendremos grandes aventuras Después de mucho tiempo Con el lobo crecido Hemos recolectado suficiente amor Como para llevarlo a la montaña más grande que podamos Ahí le daremos su último hueso Esperamos a que nuestro amigo lobo Quede impactado por la sorprendente vista que hay en la montaña En este momento es ideal para traicionarlo Y lanzarlo al vacío Ahora nos hemos convertido en el rey de los lobos ¡Gracias! 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 Gracias.